Hola y bienvenido a Comida Casera y Consejo de Pepito. Hoy la receta que voy a preparar es muy rapidita también y ya veréis que rica está. Pues empezamos con los ingredientes que no son muchos. Empezamos ya. Bueno, ingredientes que vamos a necesitar o que voy a poner mejor dicho. Medio kilo, medio kilo de cinta de lomo. Como veis, le he dejado para que veáis a cinta de lomo. En filete. Ya estos los tengo cortados en tiras. Como veréis, los tengo ya cortados en tiras. Y son medio kilo. Luego voy a utilizar dos pimientos de estos verdes. Los que se le llaman italianos. Dos rojos de estos pequeñitos. Estos no pican. Bueno, ninguno. Dos rojos y dos naranjas. Que no los tenéis. Que no queréis ponerle de estos. Pues se los podéis poner verdes. Y ya está. Cuatro dientes de ajo que ya tengo laminados. Una cucharada sopera de salsa de soja. Para ahora alinear. Luego se le pone también, pero eso ya os lo voy diciendo. Sal. Aceite de oliva. Una cucharada sopera de maicina. Rina de maicina. Y pimienta. Pimienta molida. Esto es lo que vamos a necesitar para esta receta. Bueno, pues ya he cortado el otro filete que faltaba. Es alpimentado. Lo que es. Los trozos del lomo que tengo cortado. Le voy a poner una cucharada de salsa de soja. Vamos a mover bien. Añadimos una cucharada de salsa de soja. Y ahora le voy a... Bueno, voy a mover un poquito. Ahora que coja el saboncillo. Y no se le pone mucha sal. Porque como ya sabemos que la soja lleva sal. Está sabrosita. Bueno, pues voy a moverlo. Y ahora le voy a añadir... Una cucharada. Sopera, pero no con como. De harina de maicina. Una cucharada. Y ahora esto. Vamos a moverlo y mezclarlo. Le voy a añadir... Una cucharada... Sopera... De aceite. Lo mezclamos. Bueno, pues ahora en una sartén voy a poner... Aceite. Voy a cubrir un poco lo que es... El fondo de la sartén. Esperamos un poquito a que se caliente y añadimos la carne. Ahora añadimos la carne. Que ya tenemos cortada. La vamos a pasar, la vamos a sofreír un poquito. Y luego reservamos. Mirad, ya he dorado un poquito lo que es la carne. Y ahora voy a poner los ajos. Y los voy a dorar un poquito. No un poco. Bueno, ahora voy a añadir lo que es los pimientos que ya tengo, como veis, cortados a tira. Y la vamos a freír un poquito. Le voy a poner un poquito de sal. No mucha. Y seguimos sociéndolo un poco. Bueno, pues ya tenemos los pimientos saciados. Vamos a añadirle la carne. Que teníamos reservada. Mezclamos. Y le voy a añadir ahora... Otra... Deca picharada... De salsa de soja. Deca picharada soquera de salsa de soja. Mezclamos bien. Movernos. Y... Nada, lo tenemos un minutillo. Y cortamos el frío. Bueno, pues ya lo he tenido. Mira, ya ha sido. Lo he tenido un minutillo más o menos. Cortamos. Y ya emplatamos. Bueno, pues os enseño ya emplatado. Mirad cómo queda. Qué delicia. Qué rico está. Yo ya lo he probado. Pero vamos, ahora lo probaré otra vez. Porque eso es... Es que está buenísimo. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo. Como veis, es súper rápido de hacer. Es muy sencillo. Está buenísimo. Se puede acompañar con una buena ensalada. Y ahora las ensaladas vienen estupendamente. En mi canal tengo un montón de ensaladas. Y bueno, podéis hacerla acompañado también con un arroz cocido. Está buenísimo. Y bueno, pues como más os guste. Y yo estoy aquí que no me puedo mover. Con el nico. Como os voy a enseñar. Lo tengo debajo de las piernas. Bueno, pues como veis. Aquí es donde tengo yo que estar. Y no me deja estar. Tengo que estar ahí con cuidado de no pisarlo. Bueno, pues a ver si me deja ahí y no lo piso. Y tengo que aprobar. Y salir corriendo a la cocina. Que como veis es rarísimo. Es rarísimo. Bueno, pues. Toca probar. Y por ustedes, corazones. La carne es súper tierna. Pero tierna, tierna. Y está buenísimo. Un plato que os va a gustar. Es verdad que sí. Súper fácil. Como habéis visto. En ingredientes y todo. Bueno, pues. Espero que os guste. Que seguro os va a gustar. Ya veréis. Y bueno, hasta el próximo vídeo, corazones. Compartid el vídeo con vuestras amistades. Y vuestras familias. Y así me ayudáis también a mí. Un besazo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!